Llegaron a 20 años, el grupo de ellos, obviamente, pues, con el teléfono oficial, seguramente, le traje a mi otro homenaje y una despedida, como se le parece, porque, a mí me cuentas, es una falla mecánica o cualquier otra situación que estoy dejando está cumpliendo en su deber, en su trabajo, en esta zona. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos del debate. Los salvamos con mucho gusto desde Aguascalientes. Me encuentro justo en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, aquí en Prolongación, Zaragoza, frente a este fraccionamiento, frente a este coto portarreal, en donde, lamentablemente, hace algunas, a las 8.15 aproximadamente de la mañana, lamentablemente, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues, se desplomó en esta zona. En esta zona, como podemos ver, es un predio rústico, un lote baldío, en donde cayó, precisamente, este helicóptero, en donde viajaba el secretario de Seguridad Pública del Estado, del Estado Porfirio Sánchez Mendoza. Vamos a comentarles que, lamentablemente, pues, se confirma su fallecimiento, al igual que de otras cuatro personas más, dos capitanes y dos artilleros, que iban, precisamente, en este helicóptero, y, bueno, pues, el secretario de Seguridad Pública perdió la vida. Esto sucedió, como les comentaba, a las 8.15 de la mañana aproximadamente. Este cordón que ustedes están viendo, pues, se ha ido extendiendo por parte de las autoridades. Nos han ido haciendo cada vez un poco más retirados para poder llevarles a ustedes las imágenes. Sin embargo, pues, como pueden apreciar, ya se encuentra aquí la Policía Municipal, también bomberos estatales, ambulancias de la Cruz Roja, pero también otros paramédicos, pues, han llegado a esta zona. Sin embargo, pues, lamentablemente, se confirma el fallecimiento de estas cinco personas. Hay que decirlo, antes de esto, pues, antes de que sucediera el desplome del helicóptero, el secretario de Seguridad Pública estaba dando una entrevista a un medio de comunicación local, a una radiodifusora, incluso, pues, señalaba que se iba a subir al helicóptero, porque en esta zona, aquí en Jesús María, se estaba llevando en ese momento, pues, un operativo, se estaban llevando algunos cateos, era lo que estaban reportando las autoridades y también estaban reportando, precisamente, los ciudadanos que en esta zona estaba sobrevolando el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. Y, bueno, veníamos, precisamente, a esta zona para checar este reporte que estaban haciendo los ciudadanos cuando se da, lamentablemente, minutos después, pues, el reporte de que se desplomó este helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad se había incorporado a finales de la administración pasada, precisamente, a sus labores. Él había sido detenido en febrero por... estaba acusado de tortura, sin embargo, pues, no se le encontró nada, lo dejaron en libertad y, bueno, fue reincorporado a la Secretaría de Seguridad Pública al tomar, precisamente, la gobernadora Teresa Jiménez, pues, el cargo, pues, lo dejó, precisamente, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. El día de ayer, apenas habíamos visto este sobrevuelo del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto, en el municipio del Llano, el día de ayer, atacaron, precisamente, un palenque y, bueno, ahí hubo tres personas que fueron baleadas y, bueno, ahí vimos el sobrevuelo del helicóptero. El secretario, generalmente, en hechos de violencia, le encabezaba los operativos, subía al helicóptero, y era común verlo llegar, precisamente, a bordo del Águila 1. Hoy, lamentablemente, pierde la vida la gobernadora del Estado. En unos momentos más va a dar un mensaje y, bueno, pues, estamos esperando a que se ofrezcan más detalles de estos hechos. Es parte de la información que tenemos y, bueno, pues, sí, lamentablemente, Luis Aguardo, hay que elevar, precisamente, pues, estas oraciones. Es lamentable lo que está sucediendo y, bueno, pues, hoy estas cinco personas pierden la vida. Los familiares, algunos familiares llegaron hace unos momentos e incluso pedían que los paramédicos, pues, atendieran a los familiares. Ustedes ya se podrán imaginar, pues, cómo está la situación, cómo toman esta noticia tan triste, tan lamentable. Y, bueno, también hay que decirlo, llegaron personas que, pues, tuvieron algún tipo de trato con el secretario de Seguridad al enterarse que era él una de las personas fallecidas y, bueno, pues, estas personas nos decían con lágrimas que lamentaban precisamente el fallecimiento del secretario. En estos momentos, pues, nos están pidiendo que nos retiremos de la zona. Ya van a ser, yo creo que más amplio este cordón. Ya en unos momentos más vamos a estar platicando también para que ustedes puedan conocer, pues, algunos de los vecinos, algunas de las personas que se encuentran aquí en la zona viendo estos lamentables hechos. Nos estamos retirando un poco porque nos pidieron que nos hiciéramos a un lado. Y, bueno, pues, es lo que está sucediendo aquí en el municipio de Jesús María, específicamente en Prolongación, Zaragoza. Y, bueno, como pueden ver, afortunadamente cayó este helicóptero en ese predio, Valdío, y no en una zona en donde están las casas. Aquí hay muchos fraccionamientos, muchos cotos, como se les conoce acá en Aguascalientes. Y, bueno, pues, afortunadamente, afortunadamente este helicóptero cayó precisamente en esta zona, en un lote Valdío. En estos momentos ya está dando información la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, ya está emitiendo un mensaje a través de sus redes sociales. Ahí también podemos ver parte de lo que está sucediendo. La información oficial, la Fiscalía del Estado nos confirmaba estas cinco personas muertas, dos capitanes y dos artilleros. Bueno, todavía no se nos ha dado a conocer las identidades ni las edades de estos oficiales. Sin embargo, pues, mueren en cumplimiento de su deber. Estaban precisamente haciendo unos operativos aquí en Jesús María, unos cateos. Hasta el momento desconocemos de qué se tratan estos cateos. Apenas veníamos a esta zona para que nos dieran a conocer precisamente de qué se trataba este operativo que se estaba llevando a cabo. Hay que decir que el municipio de Jesús María, pues, tiene algunos problemas de drogadicción, algunos problemas de casas en donde se meten, pues, algunos delincuentes. Y, bueno, pues, estaban haciendo operativos en esta zona y por eso se encontraba el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado precisamente en esta zona. Este helicóptero, también quiero comentarles que es utilizado para, o era utilizado para el traslado precisamente de las personas que en ocasiones tenían accidentes y que tenían que ser trasladados de emergencia al Hospital Hidalgo. Y, bueno, era utilizado también para el traslado de estas personas. Por eso, este helicóptero era, pues, sumamente importante para la corporación. Y, bueno, pues, ahora, pues, quedó prácticamente nada, ya que al momento de que cae este helicóptero, pues, termina en llamas. Ustedes pueden incluso observar, tenemos un video donde se ve justo al momento en el que cae este helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública en esta zona y termina en llamas. Una situación, por demás, lamentable la que está sucediendo en estos momentos. Y, bueno, pues, así se encuentra. Les voy a dar un poco el recorrido. Ya la gente, pues, ha sido retirada, algunas personas. Y, bueno, pues, vamos a tratar de interactuar con algunas de las personas que se encuentran aquí para que ustedes vean, precisamente, de viva voz, escuchen, pues, lo que piensan los ciudadanos. Señor, buenos días. ¿Cómo está? ¿Me regala su nombre, por favor? Ah, Roy. Señor Roy, platíqueme qué piensa de esta situación tan lamentable. El Secretario de Seguridad Pública pierde la vida en este desplome de este helicóptero. Bueno, pues, muy triste, ¿no?, por la inseguridad que nos está atacando a todos. Pues, uno que trabaja honradamente, uno que más quisiera. No puede uno ni salir del estado. Quiere uno salir a otros estados por trabajo y no puede uno. Entonces, para aquel que prefiere los abrazos y no balazos, para que vea todo esto, ¿cómo ve? ¿Ustedes de aquí, de la zona? De seguro a ellos los abrazaron, ¿verdad? Sí, yo soy de aquí, es María. Ok. ¿Y le tocó ver? ¿Le tocó ver el momento en que sucedieron los hechos? No. No, pero de hecho, sí, el helicóptero anduvo allá en mi casa, por arriba, también dando vueltas. Yo creo que andaba en operativa. Y ahora, pues, supo que se había caído aquí. ¿Escuchó algo usted, señor, al momento del desplome? ¿Escuchó? No. ¿No alcanzó a escuchar? No, no, no escuché nada. ¿Cómo, a qué hora andaba el helicóptero sobrevolando por su casa? Como a las 8. ¿8 de la mañana? Bueno. ¿Y cómo vio que estaba haciendo el helicóptero? ¿Qué estaba haciendo por eso? No, yo nada más lo escuché. De hecho, no salí, pero sí andaba arriba. Sí, porque andaba en operativo. Creo que ahí Jesús María en Chicahuales y que por maravillas y que por la Panamericana, no sé si andaban siguiendo a alguien o no sé. Si todos mandó el helicóptero, yo estaba oyendo las noticias. ¿Qué pensó cuando se enteró que se había desplomado? Si usted lo había escuchado minutos antes. Sí, que neta lo había escuchado ahí en Dabra. No, pues la verdad sí me sorprendí. ¿Nos regalas su nombre otra vez? Roy. Gracias, señor Roy. Buen día. Sí, igualmente. Pues ahí lo tienen, parte de lo que les comentaba. Este helicóptero estaba haciendo un operativo precisamente en esta zona, minutos antes de que se desplomara. Se hablaba de unos cateos y bueno, pues es parte de lo que se está viviendo, parte de lo que estamos observando. Como pueden ver, pues ya es un amplio cordón el que han puesto aquí en la zona para que no podamos acercarnos tanto a grabar precisamente las labores que están haciendo al interior de este lote, de este lugar en donde se desplomó el helicóptero. Y bueno, también estamos viendo aquí a personal del ejército mexicano quienes también llegaron a esta zona para cordonar y para tratar de apoyar. Es parte de acá, estamos viendo algunos de los reporteros que bueno, también han llegado a cubrir esta nota, esta nota que ya es nacional por supuesto y que está saliendo en diferentes medios de comunicación y que pues lamentablemente hoy se confirma el fallecimiento del secretario de Seguridad Pública. Y bueno, hay pocos ciudadanos por esta zona, ya se les ha pedido que se retiren, este hecho ocurrió alrededor de las 8.15 de la mañana. Y bueno, pues ahí pueden ver el cordón también que han puesto las autoridades de este lado de la calle precisamente para evitar que circulen vehículos por este lugar. Y bueno, también policías municipales han llegado, ahí vemos también parte de los bomberos, ya están pues prácticamente haciendo el levantamiento. No sé si podamos, puedan apreciar parte de los restos que quedó de este helicóptero, prácticamente nada, quedó deshecho. Y bueno, pues ahí hay algunos, ya cubrieron parte de los restos precisamente con estas lonas blancas, con estas mantas blancas y azules para tratar de evitar pues precisamente que los familiares que han llegado, pues se lleven una fuerte impresión de los cuerpos que quedaron precisamente al desplomarse este helicóptero. Hay versiones, entrevistamos a una persona que decía precisamente que le habían disparado a este helicóptero, es una información que tendremos que confirmar primero con las autoridades, ver qué fue lo que sucedió, por qué se desplomó este helicóptero, pero es parte de lo que nos comentaba un vecino de la zona, estaremos checándolo. Así es, Luis es el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza, él es una de las víctimas al desplomarse este helicóptero, es una de las personas que lamentablemente pierde la vida en este sitio, en Jesús María Aguascalientes. Te lo confirmo, es precisamente el secretario de Seguridad Pública, Luis. Lamentablemente son dos artilleros que viajaban con él en este helicóptero y también dos capitanes. Los otros nombres de las otras víctimas aún no los confirma la autoridad, aún no tenemos los nombres de los dos capitanes y los dos artilleros que iban con el secretario de Seguridad Pública, pero en efecto la Fiscalía del Estado ya confirmó que se trata de Porfirio Sánchez Mendoza. Una situación pues lamentable. Así es, es el helicóptero de Aguascalientes, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, el que se desplomó en esta zona. Por supuesto, estamos dándoles todos los detalles de lo que ha sucedido. Ya vemos aquí movimiento de la policía estatal, están moviendo estas patrullas. Supongo yo que ya van a otro operativo, van a seguir al menos a esta unidad y bueno, pues es parte de lo que ustedes pueden ver, de lo que está sucediendo aquí en Jesús María. Se confirma la muerte del secretario de Seguridad Pública, quien el año pasado había sido detenido al ser acusado precisamente de tortura. No se le confirmó absolutamente nada, fue puesto en libertad y bueno, en esta administración, desde la administración pasada, al final de la administración pasada, pues él había retomado ya su cargo, lo reincorporaron y bueno, en esta administración continuaba siendo el secretario de Seguridad Pública. Lo habían ratificado por los resultados, de acuerdo a lo que decía la gobernadora que había dado precisamente aquí en Aguascalientes y por eso pues continuaba en el cargo y lamentablemente pues fallece en el desplome de este helicóptero. Como les mencionaba hace unos momentos, en estos momentos la gobernadora de Aguascalientes está emitiendo un mensaje respecto a estos hechos. Las autoridades tendrán que hacer una investigación para determinar qué fue lo que sucedió, por qué se cayó, por qué se desplomó este helicóptero. Tenemos un video, como les comentaba, en el que se puede ver el momento en el que cae, en esta zona afortunadamente cae en este lote baldío y no cayó en las casas que se encuentran aquí cercanas, como pueden ver. Hay muchos cotos y adelante está precisamente el Hospital General de Zona Número 3 y bueno, pues aquí es donde cae este helicóptero. Hay versiones que señalan que el piloto, que ya iba el helicóptero justo a caer en este coto, sin embargo, su gente era cercano con sus elementos y bueno, algunos de los oficiales pues los podíamos ver con sus rostros tristes por esta situación, preocupados, tristes y bueno, pues ellos también deben de estar pasando un momento muy difícil de tener que estar pues acordonando esta zona en donde pues lamentablemente perdió la vida el Secretario de Seguridad Pública. Bueno, aquí tenemos algunos mensajes, dice Fernando Tello, ya la debía, se acaban esos dirigentes de la policía que son abusivos, prepotentes, igual que todos sus agentes. ¿Qué pasó Guadalupe? Te comento qué fue lo que sucedió. A las 8.15 de la mañana aproximadamente se reportó la caída del helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aquí en el municipio de Jesús María Aguascalientes, en este lote baldío que estás viendo en imágenes, aquí justo es donde cayó el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, se desplomó, terminó en llamas y a bordo iba el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Sánchez Mendoza, junto con dos capitanes y dos artilleros. Todos fallecieron al momento de que se desploma este helicóptero y bueno, lamentablemente es lo que está sucediendo aquí en el municipio de Jesús María Aguascalientes, justo en Prolongación Zaragoza. Aquí es donde están sucediendo los hechos para toda la gente que se está apenas conectando y que nos está preguntando qué es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió en este lugar y bueno, pues aquí ya las autoridades tienen acordonada a la zona para poder estar haciendo sus labores. Está también el Ejército Mexicano, la Policía Municipal, la Policía Estatal, la Cruz Roja, la Guardia Nacional también ha llegado en esta zona y bueno, como pueden ver, el tránsito pues únicamente es para la gente que vive en estos cotos, que vive aquí en este coto portal real, en donde justo enfrente, es donde se da la caída de este helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí estamos viendo cómo se están dando pues estos hechos, cómo están ya todas las unidades de la Policía Estatal pues tapando precisamente la zona en donde cayó este helicóptero. Y es parte de lo que está sucediendo aquí en el municipio de Jesús María. Ya como les comentaba, pues ya las autoridades están dando mayores detalles, mayor información. Esto sucedió alrededor de las 8.15 de la mañana y ahorita pues está dando ya esta información oficial por parte de la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez. Y bueno, pues también aquí vemos una tienda de conveniencia que está muy cerca del sitio donde se desplomó este helicóptero. Como pueden ver, es parte de cómo se encuentra este lugar. Ya las personas que se encontraron aquí, hace unos momentos había pues varias personas viendo lamentablemente esta situación. Ahorita hay poca gente, ya los han retirado los mismos oficiales, les han pedido que se retiren porque ya están haciendo pues las labores. Hay pocos ciudadanos. Y bueno, ahí vemos todo el operativo que se ha implementado, todas las unidades que han llegado. Lamentablemente pues no hay sobrevivientes. En redes sociales, como les comentaba, pueden ver este video del momento, nosotros tenemos el video precisamente del momento en el que se desploma este helicóptero. El secretario, una cosa impresionante, el secretario minutos antes había hecho una entrevista telefónica para un medio de comunicación local. Estaba hablando de ayer, de lo que sucedió ayer en el municipio de Llano, en donde balearon a varias personas que se encontraban en un palenque en construcción. Estaba dando detalles de lo que había sucedido el día de ayer. Incluso alcanzó a mencionarles que pues iba a subirse al helicóptero para venir a este operativo que se llevaba a cabo pues esta mañana aquí en el municipio de Jesús María. Y minutos después se reportó que se desplomó este helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. Llegamos a esta zona y se confirma precisamente su muerte. Es parte, es parte de estos hechos que se están viviendo aquí en Aguascalientes. Y bueno, pues ahí están viendo ustedes las imágenes. No podemos acercarnos más, nos gustaría podernos acercar más para llevarles a ustedes mayores imágenes. Pero bueno, se nos impide por estos cordones que han colocado las autoridades y que bueno, no nos dejan acercarnos más. Al momento de los hechos pudimos llegar y estar cerca de esta zona y poder captar las imágenes. Pero bueno, en estos momentos ya no se nos permite. Por eso nos encontramos hasta acá, llevándoles a ustedes las imágenes de estas unidades, del movimiento de las patrullas, de lo que está sucediendo aquí. Y por supuesto, estaremos cuestionando a las autoridades a ver si tienen mayores detalles de qué fue lo que generó que se desplomara este helicóptero. Como les decía, algunas voces señalan que le dispararon al helicóptero, versión que es dada por los vecinos, no por las autoridades. Tendremos que confirmarlo con las autoridades para ver qué fue lo que sucedió, por qué se desplomó este helicóptero. Y también que nos den mayores detalles de qué operativo se llevaba en esta zona. Porque la gente, a través de redes, a través de llamadas, pues daban a conocer que en esta zona se encontraba sobrevolando el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy por la mañana, haciendo estos cateos, se hablaba de cateos. Entonces, estaremos dándoles mayores detalles más adelante, una vez que podamos, pues, platicar con las autoridades. Es parte de lo que se está viviendo aquí. Y bueno, pues aquí pueden ver cómo se les está permitiendo, pues, pasar precisamente a esta unidad del INSS. Pero se tiene todo, pues, todo acordonado en estos momentos para que las autoridades puedan hacer sus labores. Una situación lamentable del helicóptero, pues, no quedó nada. Como les decía, era un helicóptero importante para la Secretaría de Seguridad Pública porque en él también se trasladaban a las personas que tenían accidentes y que lamentablemente requerían un traslado de forma inmediata. Pues el helicóptero se transformaba prácticamente en una ambulancia y en él se hacían, pues, estos traslados de las personas lesionadas o que a veces sufrían quemaduras. Bueno, era un helicóptero importante para la Secretaría de Seguridad Pública. Estaremos, pues, a la espera de la información oficial por parte de las autoridades para que nos digan, pues, qué fue lo que sucedió, por qué el desplome de este helicóptero que terminó en llamas y que no quedó absolutamente nada, nada de él. Vamos a ver si podemos platicar con otro ciudadano que está de este lado para que nos platique un poco lo que es. Señor, buenos días. Me regala su nombre, por favor. José de la Cruz. Señor José, pues, ¿qué piensa de esta situación? Muere el Secretario de Seguridad Pública en este desplome. Está muy mal eso, ¿verdad? Sí, pues, no sé cómo decirle. Yo casi no sé hablar muy bien. No se preocupe. Platíquenme un poco. ¿Alcanzó a ver lo que sucedió? No, acabo de llegar. Acaba de llegar. ¿Usted es de aquí de Jesús María? Sí, estoy de aquí de Jesús María. Acabo de llegar. Nomás que lo escuché por las noticias. ¿Le tocó, no le tocó a usted en la mañana ver el sobrevuelo del helicóptero aquí en Jesús María? No, no, nomás lo supe por las noticias. Y vino a ver qué sucedía. ¿Y qué piensa, señor? No, pues, porque está muy mal eso. Está muy triste eso y muy mal. ¿Qué hay que pasar de eso? ¿Cinco personas muertas? Sí, pues, ¿usted cree? Está muy triste todo eso. ¿Qué pasó? ¿Me repite su nombre? José de la Cruz. Gracias, señor José. Pues ahí lo tienen algunos ciudadanos que vienen a ver. Al enterarse les decía que hace unos momentos pudimos platicar con una señora que nos decía que el secretario, pues, la estaba ayudando porque su hijo tiene el sueño de ser policía. La estaba apoyando para que tratara de ingresar precisamente a la Secretaría de Seguridad Pública y al enterarse que había fallecido, pues, vino a esta zona. La señora, pues, estaba, pues, muy, muy triste por esta situación y ella venía a ver si era cierto que el secretario de Seguridad Pública había fallecido. Lamentablemente, pues, confirmó la noticia en este lugar, en Jesús María. Pues, es parte de lo que se está viviendo y es parte de la información que les tenemos en este día. Por supuesto, todos los detalles lo pueden checar en debate. Nosotros les llevaremos más información en unos momentos más, ya que las autoridades nos puedan brindar la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!